¿Algún momento han estado frente a algún balance y no saben qué hacer con él y saben cómo interpretarlo? Pues el día de hoy vamos a ver algo importante y es cómo interpretar los indicadores de liquidez. ¡Vamos por ello! ¡Hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 7 de enero del 2019, con toda la energía, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de Administración y Finanzas, hoy vamos a empezar uno de los videos, el primer video de este ciclo de análisis financiero muy recomendable para todas aquellas madres que, sin el ánimo de ser expertas en contabilidad, pero sí que debemos saber interpretar estos indicadores financieros. El día de hoy empezamos con el análisis o la interpretación de los indicadores de liquidez. Ya habíamos visto en otro episodio, en otro video del canal, sobre qué significa la liquidez en una empresa y pues ahora vamos a analizar sobre los indicadores de liquidez. Es decir, es la capacidad que tiene la empresa básicamente de afrontar sus deudas a corto plazo con los activos a corto plazo que disponga. Para hacer un análisis de esta liquidez, es importante tomar en cuenta dentro de los activos cómo está nuestra cartera, nuestras cuentas por cobrar, cómo está la cartera. Hemos podido realmente hacer una gestión eficiente de cobro o si mejor aún no tenemos esa, no damos crédito, pues sería muchísimo mejor. Y también, obviamente, versus las deudas a corto plazo que tenemos, ¿cuáles son? Bueno, y el tema es que para calcular el indicador de liquidez, lo que tenemos es que hacer una simple división. Y es que el total de los activos corrientes dividido para el total de los pasivos corrientes me va a dar un número. Este número, lo que tengo que hacer, y vamos a hacer un ejemplo rapidito, suponiendo que tenemos un, o que estamos analizando un food truck, o en nuestro negocio como tal, después de agarrar los balances generales que te puede pasar tu contador, lo que tienes que hacer es agarrar estos dos montos que te había dicho, hacer esa división y te va a dar un número. Ahora, ¿cómo interpretas este número? Suponiendo, y vamos a poner un ejemplo de este food truck, que un activo, que tiene activos totales corrientes de 3 mil dólares. Y en pasivos corrientes tiene 2 mil dólares. Se hace la división, va a salir un valor de 1.5, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ese 1.5? Ese 1.5 significa que tiene la capacidad de, por cada dólar de deuda, tiene 1.5 para poder cubrir esa deuda, lo cual es muy bueno. Es decir, que esa empresa, ese food truck, sí tiene con sus activos corrientes la capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo. Fácil, ¿verdad? Pero esto de manera en pi. Pero esto es muy importante saberlo interpretar. Y ahora, para complicarnos un poquito el tema, hay otro indicador que se llama la prueba ácida. Esa prueba ácida es el mismo indicador de líquides, pero restando el tema de los inventarios. Vamos a poner otro ejemplo. Suponiendo un spa de uñas. Un spa de uñas, y me voy a ayudar, acá tengo los datos, por ejemplo, ese spa de uñas registra en su balance 60 mil 800 dólares como activos corrientes. Y está desglosado, obviamente, dentro de las diferentes cuentas, bancos, cuentas por cobrar, caja, y también está inventarios. Y dentro de inventarios, por ejemplo, tiene 32 mil. Ahora, dentro del pasivo corriente, esta empresa, todas las cuentas que tiene por pagar a sus proveedores, a impuestos, por ejemplo, también tiene deudas bancarias, financieras a corto plazo. Todo esto le da un valor de 40 mil 520. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Coger los 60 mil 800 de los activos corrientes menos el rubro de inventarios, que les había comentado que es 32 mil. Y esta resta le divido para el pasivo corriente, pues me va a dar un valor. En este caso sería 0.71. ¿Qué significa igual esto? Que esta empresa dispone de 71 centavos de dólar por cada deuda, por cada dólar de deuda que tenga que cubrir a corto plazo sin tomar en cuenta los inventarios. Es decir, es un indicador más fuerte, por eso se llama una prueba ácida, es esa facilidad que tú tienes para poder cubrir. Y ojo, esto es muy importante que tú lo tomes en cuenta para de acuerdo a eso, si después tomado en cuenta los balances que te entrega tu contador, tú puedes tomar decisiones de ver que sí estás altamente endeudada, cómo haces para bajar la deuda, qué mecanismos haces de pronto para incentivar más las ventas, hacer campañas de marketing, para incrementar las ventas, que haya más ingresos y poder ir mitigando estas deudas y que tus indicadores vayan a flote. Así que, bueno, les recuerdo que si quieren escuchar más, pueden escuchar el podcast de Madres Emprendedoras, está en las diferentes plataformas, pueden visitar katiaman.com barra podcast, ahí pueden ir a ver todo lo que tenemos en las diferentes plataformas y también que se inscriban en katiaman.com, que visiten, que vean, que voten, porque ahí también van a ver todas las notas de todo lo que estamos hablando en los videos que les va a ayudar muchísimo si tienen algo, por ejemplo, este tema de números es un poco complicado, pero que les va a ayudar con la escaleta del programa. Así que, bueno, si les gustó el programa, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y les espero este miércoles con otro video en el ciclo de neuroventas que está interesantísimo, no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao.